En teoría el cuerpo que estaba al lado de la tienda era el de uno de estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O tienes algo más o menos pensado o según lo que el rol te vaya llevando irá saciando. A ver... ¿Hay fotos? ¿Hay fotos, no? No, solamente aparece el nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño está a recabar? Se ha quedado pillado Es posible que se haya quedado pillado ¿What? No, si no está mi caballo aquí No, si no está mi caballo Hola compañero ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Estas fluyeron de los botes Está un poco tranquilo este Sí, yo vengo porque me he enterado que había recompensa por una cabeza, ¿sabes? Y digo, bueno, nunca había hecho una, voy a probar ¿Qué tal? ¿Tú has hecho alguna? Sí, bueno, pues ya Es que como ahí no sale ninguna fotografía ni nada de quién, ¿sabes? Bueno, te dice un chivatazo de dónde puede estar el tipo Sí, sí, el problema está... Y tú lo tienes que capturar al tipo y entregárselo Claro, el problema está que el tipo estaba resguardado por casi 30 personas ¿Vale? El tipo llevaba un fusil, entonces traerlo vivo era inviable Pero te han muerto Sí, el problema es que como distingo yo entre 30 cuerpos, ¿cuál es el que tengo que coger? Eso sí... Bueno, pero te... No, ya te digo yo que no... Ya te digo yo que no había ningún chivato, ¿eh? ¿No? Ah, ah Llevo mucho trabajo, llevo mucho tiempo aquí matrullando A ver, estuve 15 minutos más o menos, di varias vueltas hasta que dije voy a probar esto No hay mucho trabajo por ahí No hay un montón de gatos Aunque bueno, en teoría yo sigo con el mismo trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí Sí O sea, si voy para allá está todo limpio ya Eh... O eh... Bueno, si quieres cojo yo un cartel de los que hay ahí Y lo ves como lo hacemos Va, si podemos ir también al mío a ver si encuentro el cuerpo Y me dices... ¿Cómo se...? Venga, vale Claro Vamos ya primero al mío para que lo veas y después vamos al tuyo Vale, vale, sí, sí A ver cuál es el cartel de... Ahí Claro, porque yo dije bueno, un trabajo fácil A tope Y de repente... Y de repente... Termino con todo digo... Y... ¿Cuál es el que tengo que entregar? Eh... Este... Me comunican que es por la nieve Eh... Pues el mío pijama cerca de todo, ¿eh? Eh... Pero te lo indica la persona... ¿Dicen el chivatazo qué persona es? Eh... Bueno, el chivatazo... Ya no sigamos para nada... A ver... El chivatazo me sigue diciendo exactamente lo mismo que cuando... Que... Cuando terminé con todos El chivatazo me dice que... Han limpiado todo Ah, sí, pues dile... Dame otro contrato... Este no... Lo finalizo y no lo quiero Pues ahora... Ahora vuelvo Hmm... Al lado de manzanita... Eh... Por todas... Venga, muerto y yo estaba cerca... Eh... Y así me... Explica más o menos cómo funciona... Y esta... María de esta UR... A la nieve... Porque... Ya te digo... Yo supuse que dije... Bueno, a ver... Si no se puede conseguir vivo... Se podrá entregar muerto... Y... Y de repente... Digo... Vale... Y entre... Eh... Pero... Por el lazo... Lo amarra y listo... Claro, pero cómo te acercas con alguien que lleva un fusil... Jajaja... Eso sí... Tienes que... Tirarle el lazo corriendo, vale... Claro... O sea... Lo primero que... Que hago es primar por mi vida, ¿sabes? Ya sé... A ver qué arma tiene... El que tengo aquí ahora... O sea... Yo a la mínima vez que escuche un fusil... Yo no me acerco... Yo desde lejos... Y... 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 Contra más a la cabeza disparen mejor... Jajaja... Tanta gente te viene... Eh... Pues... Serán unos cuantos, eh... Eh... Solamente... En... Río... Vale... Porque era... Surcando un río... Habían siete... Y luego... Entre las casas, techos y tal... Habrían otros siete... O... Cinco... Eran buenos tiradores... Eh... A ver... El resto eran... Eran asquerosos disparando... Pero... Lo que es la recompensa como tal... O... Quien creo que era la recompensa... Eh... Casi me impacta varios... Me hizo varias rozaduras... ¿Sabes? Eh... Que estuve a punto de decir... Estará de que estaba médico... Jajaja... Siempre lo he hecho solo... En verdad... No somos buenos tiradores... No... Pero si... Si al final... Eh... Ha sido más el... Vale... ¿Me llevo un calavero aleatorio? ¿O cómo funciona esto? Jajaja... No se... Eso si... Dice... Este... Me llevo... Pues ahora te dirían que... Este no es... Jajaja... Claro... Por eso... Por eso estaba como... A lo mejor... Yo pues ahí... Llevan aquí un... Equipo de limpieza de repente... ¿Sabes? Jajaja... Para verificar... La muerte... Hay que pasar... Manzanita... En la charcutería... Y... Y por esa zona... Más o menos... Ah... En este me preocupa más... El oso que... Nos puede aparecer por detrás... Que... Yo creo que también... Porque el oso... Uff... Si te viene... Madre mía... Bueno... Al menos... Hay dos... ¿Sabes? Tú si escuchas al oso... Grita... Jajaja... Yo escucho al oso... Estoy disparando... Sin... Mirar atrás... Jajaja... Si lo ves de lejos... Estoy disparándole... Como si no fuera un mañana... No lo veo... Lo veo por detrás... A ver... Lo bueno que tienen los osos... Es que... Avisan con tiempo... Si... Si... O sea... Te gritan desde... Agresivos... No es como... Como el puma... Que a veces simplemente... Escuchas un sonidito... Leve... ¿Sabes? Y de repente... Cuando te dame de vuelta... Ya... Ya tarde... Por ahí... De hecho... Me ha sorprendido mucho... Que no... Que no... Que no... Que no estuviera hoy... Porque al menos... Se le ponen bajo la noche... Hmm... Yeah... Guess I'll settle down... One of these days... A ver... ¿Por aquí cerca? Si... Tiene que ser por... Por aquí cerca ya... No sé si es... Al terminar... Los árboles... Porque por aquí enfrente... Creo que habían... Edificaciones... A lo mejor siguiendo este camino... ¿Por aquí abajo? Por aquí a la derecha... Por aquí a la derecha... ¿Qué? Me agosto de estar... Al lado... Pero... Oso... Está justo detrás Que es donde tenemos que ir Mira, creo que he escuchado ruido Creo que el oso está haciendo el trabajo Ah, ¿sí? Sí, míralos Vale Vale La casa ¿Quiere que la casa? ¿Eh? ¿A quién tienes que capturar? ¿A de la casa? Eh... ¿Taré por hecho? Hostia puta Creo que sí ¡Suscríbete! 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 el árbol, yo sé que lo había visto aquí está la mujer si no va a ver el mundo pero ahora por ejemplo si que me han dado el chivotazo es que antes se ha formado un tiroteón mil veces peor que aquí depende de la recompensa puede haber más personas o no bueno pues se supone que era de las recompensas bajas de poco dinero que te daban por él si por eso dije en plan un trabajito sencillo y de repente me encontré ahí un ejército y dije bueno vale un ejército pero puedes hacerlo solo si si a ver si solo me lo hice solo me lo hice porque fui en cobertura pero en cobertura ojalá ojalá fueran mejores tiradores y no pudiera hacerlo solo tendría que hacer la acompañada o si lo haces solo que te cueste muchísimo bueno que yo en el otro trabajo poco más y me voy al suelo si porque obviamente por cada a lo mejor por cada 15 tiros te dan dos pero esos dos duelen con ganas el otro quieras o no como era en el río